A cuchillo 1x13 con Juan de Dios. Dicen que es más fácil hacer llorar que reír. Esperemos que hoy Juan de Dios nos haga las dos cosas, ¿no? ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Jaramillo, tío? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué crees que haces aquí? Pues te he visto hacer la pregunta esa y es que es muy de guardia. Es como cuando te paran que haces... ¿Sabe usted por qué le he parado? Que he visto que se hace a todo el mundo. Te imagino que como has tocado un poco así todos los palos, que has traído a, bueno, a buitroneros, a raperos, a todos, has dicho, me queda un cómico. Un cómico, ¿no? Alguien que no diga unas tontadas o algo. Sí, para darle un poquito de alegría al programa, ¿no? Que había mucho drama estos días. Sí, 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 por eso. Yo creo que eso, un poquito. ¿Solo por eso? Sí, no sé. ¿Es una pregunta trampa esto? Más o menos. No sé. O a ver qué te traía. ¿Y estás a gusto? Sí, sí, sí. Está guapo el sofá este. Han venido muchos raperos. Igual se han dejado algo aquí detrás. O sea, el que encuentre algo se lo lleva. Es como la máquina. El que saque algo se lo lleva. Ah, de verdad. Hay máquinas, de verdad. Me han dicho ahí en producción que habías pedido beber salmorejo, tío. Sí, tío. Así fresquito. Aunque no se verá, no entra bien. Y me has traído ahí agua del grifo. Lo que... Ni embotellada, ni solán de cabra, ni nada. Me has traído. Es para lo que ha llegado. Para lo que ha llegado. Fíjate que tenemos contratado a César y no le pagamos. Pasa, César. Pasa con nosotros. Soy la joven promesa, tío. La futura estrella. Pues aquí estoy. Para lo que ha dejado todo el sofá, macho. Ya ves. O por lo menos me toca el sofá y no la silla. Claro, eso. Aquí es que está incómodo soy yo. Lo peor es cuando te toca en el banco ese. Ahí sí que acabas reventado. Aquí cuando eres, muchos. Que ibas a empezar tú, tenías una pregunta muy buena. Le quería preguntar una cosa, tío, para empezar así fuerte. ¿Dónde está el límite de la comedia? Pues yo creo que si se hace bien, no hay, tío. Yo, para mí no hay. Sinceramente, límite de la comedia. Porque estos, al final, se pueden hacer chistes gratuitos de muchas cosas. Que si tú, al final, tiras un buen chiste, yo creo que se puede hacer de lo que sea. ¿Sabes? De lo que sea. Pero prácticamente de lo que sea. Yo entiendo que la gente o no haga gracia, o coja y lo rechace de cualquier manera. Pero yo creo que la manera de castigar algo que no te hace gracia no es reírte. No en un espectáculo hacer, no, por ahí no. O sea, al final, yo qué sé, tío. Aquí, en España, se ha llevado un cómico a un juicio. Sabéis que se lleva a un cómico a un juicio por un chiste. A Luis Suárez, en concreto. Ah, sí, sí, sí. Pues le llevaron y le sentaron entre la Audiencia Nacional, tío. Y salía suelto, como es lógico, pero hasta el punto de hacer... Es una locura eso. O sea, yo, para mí, sinceramente, no tiene límites. Hay chistes fuera de contexto o cosas que no tienen sentido o que no son graciosas. Pero yo creo que con la gracia adecuada se puede hacer humor de todo. La gente que va a un espectáculo sabe a lo que va, ¿no? Bueno, te diré que también hay show de humor negro aquí en Madrid. Que hay gente que, a lo mejor yo te hago, César, vamos a ver un show y tal. Y tú no lo sabes y te lo encuentras ahí de sorpresa. Y en el primer chiste haces aquí, ¿pero dónde me has traído, niño? Todo bien eso. Nos hemos encontrado a veces con eso. Pero, ¿qué haces? ¿Cambias de espectáculo para esa persona? Pues no, al final, yo qué sé. Sigues pa'lante y fuera. Es que no se puede tampoco... Pues como en cualquier arte, no se puede tampoco prohibir un poco al artista. También te digo que hay gente que es inoportuna y hace cosas que no tienen sentido. O suelta un chiste que no es ni un chiste, ¿sabes? Que es como una faltada gratuita. Es que eso no tiene gracia, ¿sabes? Y te iba a preguntar, ¿y no notas a la gente con la piel más fina últimamente? En el caso que haces chistes y te metes con ellos y tal. Bueno, ahora es que como está súper de moda esto de hablar con el público y todo eso, sí que puedes notar a la gente con algún tema un poco con piel más fina. Pero te diré una cosa, yo en el show este que te digo que hay de humor negro, que yo suelo ir, por ejemplo, una vez al mes o una cosa así, la gente viene como diciendo, Dios, qué gusto que se pueda decir de todo. Como que la gente viene como súper a tope, ¿sabes? ¿Y es eso de saber quién dice la bastada más gorda o algo así? Es que a mí me flipa el humor negro, tío. No, tampoco es medirse unos con otros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo la última vez que actué ahí salí el último y dije, joder, es que ya se ha ofendido a todos los colectivos y a todo el mundo, a ver qué hago yo ahora, ¿sabes? Era, ¿ahora qué hago? Y era como, pues sueltan los tuyos. Pero tampoco es una competición de cara a ver quién suelta burradas más grandes. Tú vas con tu texto y luego improvisas alguna cosa o algo, pero sí que te diría que como que la gente está sensible dependiendo de dónde vayas, porque a lo mejor tú vas a un show corriente y si metes humor negro, sí que es verdad que a lo mejor alguno, yo, por ejemplo, tengo un show que suelo hacer un humor un poco más blanco y de repente a lo mejor se me va la olla y mete un chiste que me flipa de humor negro y otra vez una señora como, madre, pero no sabía que eras un demonio, hasta ahora iba todo bien. Y era como, una señora, es un chiste mal, tampoco se jandalice, ¿sabes? Pero fue como, pensaba que eras diferente, ¿sabes? Lo estás llamando chistes, tío. Al final parece que dices que es como un monólogo, yo tampoco creo que sea una consecución de chistes, ¿no? ¿Cómo lo estructuráis? ¿Creéis una historia? ¿Lo habéis preparado? ¿Muchas veces os surgen en el momento? Pues el show que tengo yo ahora, que lo tengo con otro compañero, sí que es verdad que tenemos como varias cosas pactadas, como el inicio y el final, y luego tenemos varios bloques de cada uno que vamos tirando y luego hablamos un poco con el público. O sea, no hay como chistes concretos. O sea, yo al final, para que tú te hagas una idea, si yo quiero hablar de algo voy a acabar hablando de ello, pero queda también un poco elegante a veces que yo quiera hablar de mi barrio y que te pregunte a ti de dónde eres, y tú me digas de Fuenlabrada, no sé qué, no sé cuánto, y hago un chiste de Fuenlabrada y luego coja y te diga, y te meta mi barrio, ¿sabes? O sea, que yo lo fuerece un poco. O sea, al final no es como... Las Rozas, ¿no? Eres de Las Rozas, Pozuelo. Eso es, por esa zona. No tenías pinta ahora. No, pero hace mucha gracia porque yo juego también un poco con ese contraste en los show, de que hay gente que viene de zonas aquí un poco más pijas y tal, y juegas un poco con eso. Y a lo mejor hago algún chiste aquí de barrio o algo y hago, mira, son tan pijos, jeje, ni lo han pillado. ¿Sabes? Son gente de tan dinero que es que ni se han enterado de lo que hemos hablado ahora, ¿sabes? Estamos hablando de un código para ellos. A mí me utilizaste, tío, cuando fui a verte, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Me sentí utilizado ese día. Bueno, tampoco te dije demasiado, te dije el diente. Y el chándal. Y el chándal, claro, pero es que tú vas pidiendo guerra. Se ha puesto el delante y todo. Hoy he venido bien. Sí, sí, ha venido muy bien, llevas un piquete guapo. Por la camiseta de los rugas. Claro, lleva la camiseta de los rugas y luego el diente de oro. Además te dije, ¿qué se siente al no tener patrimonio y llevarlo todo en la boca aquí? Y la gente miró como... Sí, sí, sí. Como que te destapé. Dije, ahí está. Ahí está el foco. En realidad es de la vieja escuela de pedir en los semáforos. Sí, es verdad. A veces no te lo descarto. ¿Sabes cómo está todo? ¿Cómo ves la vida hoy, tío? Los monologuistas, los humoristas. Es jodido vivir de ello, ¿no? Sí, sobre todo porque ahora hay mucha competencia, tío. Yo lo digo siempre con todo el mundo del espectáculo. Ahora, como que vivimos un poco una era que yo pienso de que todo el mundo es como... Se ha tomado muy a pecho lo de lucha por tus sueños y tal, no sé qué, y ahora todo el mundo hace así, pues yo también. Y como que todo el mundo se sube al carro, que está de puta madre y está perfecto, pero claro, hay una competencia gorda. O sea, hace unos años a lo mejor no había tanto. También cuentas con la ventaja, pues como yo siempre comparo un poco la música, que tienes... Pues tío, tienes ahí medios, tienes internet, tienes todo, un montón de gente que ha pegado fuerte por las redes. Sí, gracias a las redes, ¿no? O sea, las redes tú subes un poco lo que haces y la gente le flipa y es como guau. Este hombre, ¿cómo se llama? El que era policía, que ahora hace monólogos, ¿no? Ese yo, vamos, creo que ha crecido gracias al TikTok y tal, ¿no? Sí, tío. De repente ha hecho fuerte, eso sí, y ahora es imposible coger entradas, es una locura. O sea, para conseguir entradas de su show es una locura para intentar conseguir una. Pero bueno. Pues por eso, y eso sin el apoyo de las redes, a ver, tienes que también luego tener un talento, está claro, pero sin el apoyo de las redes, tristemente, es como todo, se queda ahí un poco... Se queda ahí un poco escondido para los 50 o 100 que vayan a verte. Y con las redes es como... Eso se potencia brutal. Sí, pero antiguamente también había el humor. Es decir, no teníamos redes sociales y al final la gente... Sí, pero también estaba... Bueno, pero luego estaba la televisión. El tricicle, por ejemplo. Estaba la tele o estaba un poco también el boca a boca. A mí me sorprende mucho que yo hablo con gente de mi edad y dicen, es que no he oído a un monólogo nunca porque lo he visto por internet y a lo mejor no me hacía gracia y tal. Y es como, a ver, lo primero que no es lo mismo internet, que tú estés ahí en tu casa, tiraba así, que no estás con actitud de ni reírte, a ya verlo en directo, que te tomes una copita, estás aquí con tus amigos o con quien sea, que ya estás como predispuesto. Sí, la previa también. No, es que vi a uno que no me hacía gracia. Y es como, bueno, pero es que esto es como todo. Es que escuché una vez una música que no me gustó y ya no escucho música. Como las películas españolas. Claro. Es como cuando vas al fútbol o al teatro no es lo mismo verlo en la tele que verlo en vivo y en directo. O sea, pierde la esencia también. Pero ahora hay mucha cultura. Y ahora hay como... O sea, a la gente le mola reírse porque es algo lógico para desconectar un poco y ahora te meten en todo. O sea, vas a comer a un sitio y te meten a un monologista. Mientras vas a cenar y te ponen otro. Yo estuve hace poco en una cata de cervezas que la gente iba a catar cervezas y yo estaba ahí contando chistes por medio. Como que yo... Yo hay veces que digo que estoy siendo inoportuno porque está ahí la gente hablando con sus cosas. Pero Jaime me ha contratado para esto. Y te iban metiendo en los grupos. Claro, no. Era como que... Estaban haciendo una cata de cerveza, había un chico explicándolo y estaban todos allí. Y yo de vez en cuando era como que solo se me permitía licencia ser gracioso a mí. Como vosotros habéis venido a disfrutar. Él os cuenta de qué va la cerveza y yo os cuento tonterías. Pero era como si fuese un grupo de amigos y yo fuese el que se tiene que hacer el gracioso. Habría chistes de alcohólicos ahí, ¿no? No, cabrón, había de todo. Yo interrumpía al que hablaba todo el rato de la cerveza porque él hablaba serio y él me echaba aquí miradas de... Cabrón, déjame explicar. Y yo, ya, yo estoy trabajando también. Era como, yo qué sé. Se lo estoy pegando, ¿no? Sí, pero estaba guapo. ¿Y cuál ha sido el chiste que más viral se te ha hecho en redes? Que haya dicho, hostia, este flipazo. Pues uno que subí de la Nuit, tío. Hace poco, del garito de aquí de Madrid, de la Nuit. ¿Qué decías que había apuñaladitas y cosas así? No, dije que... Porque es una... La Nuit es un garito en el que... Sí, el de los cinco pavos, barra libre. Claro, no, que reparten jamón dentro, claro. Y dije... ¿Siempre han repartido jamón? Sí. Bueno, no lo sé porque... Hace ya, hace bastantes años. Desde pequeño no he visto jamón. He visto hostias hasta en la cola, tío, me acuerdo. Pues, tío, dije una movida que repartían jamón y que como que los porteros... O sea, como que siempre hay en los locales esa gente a la que no la dejan entrar. Y dije... Nunca dejan como... Como hice un chiste diciendo que nunca dejan pasar a los moros, a los musulmanes. Y como que relacioné eso y empezaron en los comentarios a... Empezó a viralizar un poco eso y empezaron en los comentarios a insultarse entre dos o tres. Y claro, al final, pues eso... Por actividad que haya, aunque no se hace a mí, se hace a ellos. O sea, me dijeron un poco ahí varias cosas y luego empezaron a discutir entre varios y el vídeo ese, pues no sé, tiene 200.000 o así. ¿Y tienes miedo de caer la cancelación? De que te cancelen ahora, como lo que estábamos hablando, que también hay gente... Pues, hombre, eso siempre está ahí, pero yo qué sé. Es que también la gente... Con lo que hablábamos antes de la piel fina, tío, es lo que hemos hablado antes. Es que es como... Hay gente que se ríe de algo y de otra cosa no, pero porque no les está tocando a ellos. Y es como... Te acabas de reír de un chiste del holocausto, cabrón. Y ahora me meto con Sevilla... Sevilla no, pero el holocausto sí. Y es como... Entonces, yo qué sé, siempre está ese miedo ahí, pero tampoco me coigo a la hora de... O sea, a mí me mola el humor negro, pero no voy buscando, tío, voy aquí a escribir solo humor negro. Entonces, está ahí como el miedo, pero no escribo condicionado por nada, la verdad. Y en un show, pues... ¿Qué colectivo has ofendido más? ¿El colectivo has ofendido más? Joder, qué pregunta. ¿Cuál sería tu top 3 de colectivos has ofendido? ¿Mi top 3? Sí, yo qué sé, tío. Meto mucho con cosas del barrio. Es que Yonkis se considera un colectivo. Sí. Digo, muchas cosas de los Yonkis. Hombre, un colectivo importante. Sí. Los Yonkis. Es grande, ¿no? Yo qué sé. Como ING Direct, tu colectivo y cada día hay más gente, ¿no? Podría ser eso. Joder, pues yo qué sé, un poco cosas del barrio, de Yonkis, o sea, el barrio, digo cosas del barrio, pero bien. Pero bonitas, ¿no? Y luego, tío, la gente se ofende mucho cuando te metes con cosas de, por ejemplo, con Andalucía, es como, o sea, tengo chistes en mi perfil de que ofendo a muchas cosas y en Andalucía es cuando más hate me cae, es como que son los que más defienden. Sus colores, ¿no? Más que los catalanes a lo mejor. Sí, es que de los catalanes no tengo nada así gordo, pero de los de Andalucía, sí que es verdad que, bajé hace poco además a la feria de un pueblo de Huelva con un amigo y me dijo la gente, qué guay los vídeos, tal, menos el chiste de Andalucía, y era como, ah, el que había antes ofendiendo a los musulmanes, el otro ofendiendo a no sé qué, el chiste de los gitanos, otro no sé qué, eso os da igual. Y es como... Pero Andalucía, no la toques, ¿eh? Además, descubrí hace poco una movida en el TikTok que no lo sabía, que TikTok te censura los comentarios, tío, los comentarios malos. Si ofendes a Andalucía, suele como abajo, ¿no? No, la movida es que te censura los comentarios malos, pero aunque no sean ofensivos, tipo, qué malo eres. O sea, eso te lo censura. Luego lo puedes tú aceptar. Y luego tú le das y te los desbloquea. Entonces, me metí hace poco, claro, yo dije, imposible que no me esté cayendo hate por aquí. Y vi eso y desbloqueé y dije, ya, hostia, puta, claro, aquí está todo lo gordo, ¿sabes? ¿Y qué ha sido el más hate que has recibido, lo más hate que has recibido que se hayan cagado en toda tu familia o alguna movida de esas? Pues, hace poco hice un chiste de un jugador del Getafe que es Mason Greenwood o Mason Greenwood que jugaba en el United. Sí. Y como pegaba a su mujer, le despidieron y tal y lo contrató el Getafe y hice un chiste ahí un poco como de eso y a ver, todos sabemos que los chistes hay algo de ficción y metí ahí como que el entrenador hace unas declaraciones y lee un chiste ahí y empezaron, ¿qué dices, gilipollas, hijo de puta? Encima que te lo inventas, malísimo, tal, no sé qué, vete a hacer otra cosa. Tampoco me han dicho demasiadas cosas, pero en ese sí que... Fan del Getafe, ¿no? Claro, Andalucía y los fanos del Getafe son como más... Yo creo que no tenía ni afición el Getafe, tío. Puede ser que los cuatro que van... Te joden a ti. El Greenwood este podría hacer un equipo de fútbol con el del Betis este, que... Con el Rubén Castro. Con el Rubén Castro. Ya metíamos Getafe con Andalucía, ¡buah, locura! Hostia puta, claro, pues eso sería gordísimo. Me acuerdo, Ignatius, una vez tuvo un problema en su propia tierra, ¿no? En Canarias también, por hacer un chiste allí en un bolo. Cuenta él por ahí que tuvo que salir corriendo por meterse con los propios canarios. ¿Por corriendo de corriendo? Corriendo de verdad. Si pues está para correr, Ignatius, ¿no? Si encima tú eres de allí, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, pues... La lío por lo visto con algo de eso. Claro, yo nunca he tenido un problema así serio, así que es verdad que en alguna actuación te puedes encontrar a alguien... Hubo un chico, me acuerdo yo, actuamos en un pueblo de Teruel, tío, que ya tú fíjate, en un pueblo de Teruel, en una terraza ahí que es como... Dicen que no existe Teruel encima por ahí. No existe, hay cuatro gatos, pero no voy a hacer cuatro gatos. Y me acuerdo que fuimos para allá en una terraza y había chavales que pues esto, a su rollo, no hacían mucho caso y nada, y de repente llegó un pibe, para que tú te das una idea, al entrar a la terraza había unas escaleras así, entonces nosotros estábamos aquí abajo con un micro y toda la gente allí. Entonces el que entraba al bar aquí estaba como más alto que nosotros, tenía como más status, por así decirlo, y llegó un tío, se asomó así al balcón y empezaron a aplaudirle. Dije yo, bueno, ¿quién es? Y era como el medioalcalde del pueblo que llamaban el jabalí, porque llegó y dijo, soy el jabalí. Y yo dije, este no va a arruinar el show. Le voy a meter yo ya para adentro antes de que se meta él y estábamos ahí con él y estaba él y otro amigo y el amigo no paraba de mirarnos súper mal. Y yo decía, ¿qué te pasa a ti? Y me hace, es que no me gustan los monólogos ni el humor negro ni nada. Y yo decía, bueno, ¿qué quieres que le haga? Y a ese pibe sí que le vi como intención de, de como no me guste algo, me levanto y os pego, ¿sabes? Porque también es que, es como no me gusta los monólogos, no me gusta nada y ¿qué estás haciendo aquí? Desde entonces vas armado, ¿no? A los estos. Siempre, claro, siempre, mira. Claro, digo, antes. Mira, esto, ¿sabes qué es? Esto es el teléfono de Daniel Sancho. ¿Y yo haces ese día? Daniel Sancho, ¿tú crees? No, esto puede ser, puede ser. Esto me lo llevé un día a un show para hacer este chiste que encima ni me funcionó, tío, y iba con ello en el, es que soy imbécil, iba con ello en el autobús, tronco, porque claro, es que ¿dónde metes esto? Que encima fue este verano, que si me dices que vas con un plumas aquí gordo o algo, pero lo llevaba en el bolsillo, claro, tío, tú vas con esto así, espérate, es que tú fíjate, cómo vas. Ibas armado parecía. Y claro, entré al autobús, tío, me saqué así el abono y claro, me miró el del autobús como, ¿sabes? Y era en el barrio, que igual estaría acostumbrado, pero yo creo que tan grande no, ¿sabes? Entonces yo qué sé, tonterías, final para los, yo creo que se me ocurra en el momento, muchas veces. Lo mismo te ha escrito Daniel Sancho, bueno, no sé si habrá ahí teléfono. lo creo. ¿Tú sabes cuál es el único iPhone que no tiene modo avión? Tú lo sabes. A ver. El 11S, tú. Joder. Hostia. Joder. No voy a cerrar el programa, tío, yo... Saludos. Yo iba a preguntar a Daniel Sancho. Saludos a quién. A quien quiera. ¿Crees que se pasaron con el tema ese del Daniel Sancho este, tío, en la tele? Parece que solo se podía hablar de Daniel Sancho cuando pasó eso. Sí, además que... Y como que se le defendía un poco, ¿no? Sí. A ver, se podía hablar por partes, ¿no? No era. Mira, hasta luego. Lo tío, pero le querían... Le querían blanquear un poco, tío. Hablaban como... O sea, ponían una foto suya aquí descamisado y hacían, no, es que mira qué cuerpo tiene, era como ya, pero estamos hablando de que ha matado a alguien. No, ¿cómo va a matar? Alguien tan guapo, ¿cómo va a matar, sabes? Sí, es que está agradecido y todo que te haya matado al fulano ese. No sé. Ya, los medios, ¿cómo los ves tú, los medios de comunicación? ¿Ayudan a la comedia o a veces la...? Pues, no sé, poca cosa. Yo creo que cuando algo es ya súper pegado, sí que a lo mejor hablan de ello, pero de apoyo de cara a cuando algo está emergiendo, no sé, poca cosa. ¿Y crees que hay gente que está para...? Te lo voy a decir como mi opinión. Yo creo que en televisión hay mucho humorista que yo creo que no vale para... Es decir, que no hace gracia o no me la hace a mí. Y se están sobrevalorados y gente a lo mejor que estáis currándolo por salas, moviéndoos, tal. pero porque esto es como todo, esto cuando tienes un nombre pues ya lo quemas, ¿sabes? Entonces habrá gente ahí tipo, pues como en la música, dinosaurios que estén ahí ya chupando y luego hay mucha gente que al final pues también, esto es como todo, habrá actores y gente de todo que le escriben un monólogo y se sube ahí y yo qué sé. Al final, como el público muchas veces de televisión quiere un humor más blanco y esa gente se mantiene con ese humor, es lo que al final te compran. Tú no puedes coger y meter al que hablábamos antes con el humor ácido aquí que tiene al Juan Dávila en la televisión porque ahora mismo lo estalla, ¿sabes? Desgraciadamente, aunque luego lo pete por otros lados, ¿sabes? Porque hay censura, ¿tú crees, todavía en la televisión? A día de hoy. Sí, claro que la hay, tío, claro que la hay, la hay en todos lados. Si te dices hostia o puta en el TikTok y te censuran un vídeo, no lo va a ver en televisión. Y por eso, el directo es lo bueno, ahí no hay censura. Ahí te vas ofendido, pero ahí yo he dicho lo que quiero. Te lo has comido en el momento, ¿no? Claro, eso es. A no ser que tengas alguno grabándote, ¿no? Sí, bueno, claro, pero también es que hay que perder el tiempo, tienes que querer perder el tiempo mucho como para decir, voy a dedicar a este monologuista que te ha dejado. Vosotros, decís lo de que está no prohibido, pero como que decís que no se os grabe los shows, ¿es que lo he visto en algún tipo, en algún monólogo y tal? No, yo de hecho los grabo. Os mola, ¿no? Yo muchas veces prefiero que lo graben para... Ahora vivimos en la esta de, mira, me hace más gracia porque ahora actuamos y ahora ya no se mide por qué bien ha ido el show. Ahora muchas veces te hace la gente, ah, pues yo he visto ahí un reel y hay otro reel, ¿sabes? Ya se mide en este show cuántos reel puedo sacar de aquí, ¿sabes? A ver que tiene el reel más grande, ¿no? Entonces, no, a mí me da igual que hagan fotos, eso que era un poco lo mismo. Y echas de menos a lo mejor que haya un canal dedicado solamente al humor como había antes, creo que era para Moncomedia y algo de eso que siempre ponían, que iban poniendo ahí distintos monólogos y tal, caray, eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí, bueno, hay algo de eso pero hay menos actividad. Hay algo de eso que yo, algunos que conozco hay videos antiguos, ¿no? Muchas veces, ¿sabes? Sí, pero, pero no sé, yo creo que ahora también como ha cogido toda la fuerza a las redes, pues a lo mejor en televisión si ya no invertía tanto pues ahora invierte menos, ¿sabes? Porque es que ahora es como todo, como hay tanta demanda, o sea, tanta oferta y tanto todo, es como, que te metes en internet y ves todo, tío. ¿Y cuál ha sido tu máximo referente como humorista que diga, pues que con este crecido me partía? Pues, te diría, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, pero te diría que, si te tuviese que decir a lo mejor uno, te diría Ernesto Sevilla. Pues ya le veo la cara y me digo... La época de Esmonca y tal, y Laura Chanante y tal. Y todo eso es buenísimo. Y además que es una persona tipo, es que hay personas que me parecen muy graciosas pero hay gente que la ves y ya ya te meas. Entonces, me parece, me parece brutal. O sea, me gusta mucho, pero ahora hay mucha gente, gente que es muy buena también. ¿No eras de José Mota? ¿No te sentabas los viernes a ver José Mota? Bueno, alguna vez lo he visto, tío, y mola el rollito de sketches y eso, pero no sé, lo dejé de ver. A mí nunca me ha molado eso, tío, pero que lo que sí que me partía era con lo de Vaya Semanita, tronco. O sea, los bajos, eso era una locura. Y ahora han vuelto a sacarlo en... están muy potentes en las redes con lo del Jonan y tal. pero eso era yo más pequeño, yo creo, por eso tengo un recuerdo yo como menos... ¿Qué años tienes tú? Yo 29. Ah, 29. De hecho ahora, qué mal suena, lo cumplí hace nada. Tampoco... 18 sonaba... ¿Y qué te han regalado? Me han regalado, pues cosas. Ah, mira, me regalaron, ah, no lo tengo aquí, tío, un llavero todo guapo, luego lo saco. Un llaverito así que pone Juan de Dior, ¿te acuerdas? Que te lo enseñé el otro día. ¿Juan de Dior? Sí, bueno Juan de Dior, tío, porque yo que sé, hay veces que le pongo la R ahí como para hacer el tonto y nada, me compré un ordenador, tío, para los reel, para hacer cositas. O para jugar. No, la verdad que no juego mucho, estoy un poco apartado de esas cosas, una zapa, me he comprado, un par de cosas. Para de mierda, cumpleaños, tío. No, tío, pero he salido mucho. No sé quién dijo que si no te regalaron un viaje era una mierda, ¿no? Un cumpleaños o algo así, no sé dónde lo dices. Viaje, tío, te condiciona a poner pasta. Yo hay veces que le regalamos un viaje que está tieso y como ya, pues le vas a hacer poner dinero. Para poder comprar allí algo o comer. Ahí le vas a comer tú y le vas a hacer todo tú. Está guay regalar un viaje, pero también hay que ver a qué momento. Hay que ver con qué consecuencias, ¿no? ¿Sabes? Te tienes que quitar un diente y va a pagar allí para comer. Claro, y tú puedes, pero yo, no llevo las fundas estas que te he dicho antes, que llevo. ¿Sabes? Esas fundas las lleváis mucho ahora, César también, no sé. Sí, pero no son moda, no son moda, porque no se ven. Claro, no son moda ni son nada, tío, para boca, los brackets del pijo, lo llamo yo. ¿Brack del pijo? Sí, llevar ahí todo el escalestri que la boca ha puesto, tío, lleva las fundas estas. Claro, tío, llevas eso, pues está la puta madre. ¿Y dónde te ves de aquí a cinco años? Hostia, de pregunta de entrevista, así de... Tiene que darle un poquito. Tú sabes que yo una vez fui a una entrevista y no os puede ocurrir la pregunta, fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron eso y le dije, no sé, pero espero que por encima de ti, pues no me gusta... No me gusta tu puesto de trabajo. En cinco años... ¿Y te cogieron o no? Sí, sí que me cogieron, sí que me cogieron. Fue dos o tres años en el curro, le moló la actitud que tuve, ¿sabes? A pesar de decirle eso. Los compañeros decían que era gracioso. Le tenían para eso. Ah, sí, me tenían solo para eso, porque buen ambiente de trabajo, es Pepe Reina, que no... No hace nada, pero el vestuario da buen rollo. Hace equipo. Que, pues de aquí a cinco años espero... espero estar currando de esto bien y teniendo un sueldo... Es que al final el dinero un poco en la comedia está pues en la radio, en la televisión, de guionistas, ¿sabes? Vivir de los bolos es como bastante complicado, no sé que tenga ya un nombre que llenes teatro fuerte. Entonces me gustaría tener un poco, a lo mejor una posición más consolidada y poder hacer... Pues a mí me gusta mucho hacer estándar, me molan los monólogos al uso, pero luego también me molan hacer sketches o me molan cosas de radio, de televisión, o sea, estar un poco más, bastante más metido en el mundo, por así decírtelo. Es lo que me gustaría. ¿Con dónde, por ejemplo, ¿en qué programa te gustaría que te invitasen? Aparte de este, que ya sabemos que... Podemos hacer una sección, que os hagamos unos monologuillos y tal para los próximos... Y la vamos metiendo. Claro. Claro, eso está bien, ¿ves? Más cerca de lo que quiero conseguir. Más cerca del programa... ¿Y qué programa? Por ejemplo, ¿has visto el de Pepe Colubi, este de Ilustres Ignorantes? de Ilustres Ignorantes, joder. Sí, me gusta a mí mucho. Sí, está guay. Hay un poquito más de libertad. Hay que llevar un montón de años. Ahí hay más libertad, ¿no? Bueno, pues al final es que los programas que son de televisión privada y eso, como La Resistencia, ¿sabes? Es que hay gente que brilla en un sitio... Mira, uno de los colaboradores de La Resistencia, Jorge Ponce, antes curró en... Creo que curró en Zapeando, que es un programa un poco más de televisión pública, La Sexta y tal, y ahí le veías como que pues estaba un poco más cohibido. Y luego le ves en La Resistencia que le deben de... Puedes hacer lo que quieras porque ahí es todo el mundo... como que vale todo, por así decirlo. Y ahí brilla mucho más, porque hay gente que a lo mejor en un registro está un poco más tapado y le dejas rienda suelta y haces tú, joder, este pibe de la hostia, ¿sabes? Yo creo que la pasa también un poco a Grison, como le han dejado un poco rienda suelta y es una locura. Grison intro tímido, pero ahora está que cada intervención suya es una perla, ¿sabes? Que tiene una salvada que te cagas. Siempre le gusta tocar los temitas de barrio también, drogas, jumpy. Siempre el chiste de drogas, siempre, siempre. Son suyos, es el dueño, el chiste de drogas. Es un buen recurso, ¿te has quedado en blanco alguna vez? Bueno, sí, en el inicio, tío. Me acuerdo en el inicio alguna vez que me quedé en blanco, además que fue súper triste, macho, porque la gente cuando se queda como un poco en blanco como que tiene recursos o tiene aquí algo para, tiene algún chiste preparado o algo. Entonces, yo recuerdo que actué en un Open de estos que actuamos varios y para probarte esto, porque tú es lo típico, tú te crees muy gracioso pero luego tienes que ir a probar el texto para ver si eres gracioso de verdad, igual no lo eres. Y en un Open una chica se equivocó y como que salió del paso muy bien y yo me equivoqué y dije, bueno, no sé qué iba a decir, a ver, y quedó como súper, súper mal de, ni eres gracioso, ni te has aprendido el texto, ni has hecho nada, eso fue culpa mía, porque no me aprendí el texto bien y no tenía tablas como para salir así. Ahora mismo sí que puedo salir a actuar un poco sin prepararme nada porque tengo mucho texto que tirar y recursos, pero en ese momento dije, tengo retrasado, tío. Y si ahora te decimos con algo que nos hagan un texto, con acuchillo, tío, te digo tres cosas, nos haces una gracia. Impro show. Pero bueno, pues hay un show en el golfo que te dice una palabra, claro, por eso. Pero ahora mismo así, en el momento, te voy a decir acuchillo, porque te crees que soy un rapero y me vas a hacer improvisar. Sí, es como un improvisado de rap, pero de... Pero y puedo tirar algo que ya tenga. Lo que quieras, acuchillo, con croquetas y le gañas. ¿De qué te gustan las croquetas? De mozarella. Son perfectas, ¿no? Croquetas. Con croquetas. Y le gañas. Pero y así en un momento. Algo que te venga, yo que sé. Te puedes hacer unas croquetas de le gañas, por ejemplo. ¿Las has probado? No, pero con un cuchillo te las agitas. ¿Y están salas? Y pueden estar salas, están ricas. Uf, es difícil esta mierda, ¿eh? Es que te he puesto tres palabras jodidas, ¿no? Sí, sí, pero es lo mejor. Pero te has atreviado, que es lo que quieres. Sí, sí, claro. Es que hay que atreverse un poco con todo. Hay un formato aquí que lo hacen ahí en el Golfo que tú te subes al escenario sin nada. O sea, eso ya sí que es como lo más top. Te subes sin nada, sin texto y sin nada y el público te lanza temas y tú tienes que hacer gracias en el momento, ¿sabes? El presentador ya pone un poco la esta de, a ver, habéis venido a ver la puta guerra. O sea, habéis venido a ver lo peor, ¿sabes? Si sale una joya os habéis ido con suerte. Y te enfrentas ahí un poco y jodido, pero está guapo. ¿Pero tienes que enfrentarte a otro monologuista o no? No, 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 me refiero a que te enfrentas un poco al público. Decidme un tema y te haces las croquetas y tienes que salir tú de ahí como puedas, ¿sabes? Y hacer una gracia y como de lo que se te ocurra. Que no puedes hilar con algo que tú tengas o... Sí, siempre buscas tu camino, Claro, siempre haces ahí la culebreas un poco y acabas haciendo cualquier tontería. ¿Y has visto esto que hay ahora? Bueno, ahora, hay tiempo que han enfrentado ahí a varios humoristas. Sí, los Rows. ¿Cómo se hace eso? Lo que te iba a decir yo que sí te molaban, porque tiene un poco así el pinta del rollo de faltar y tal. Sí, está guay, lo que pasa es que me mola cuando la gente es un poco conocidilla, ¿sabes? Claro, porque sabes... Sabes un poco tus cosas. Yo he estado... Se han organizado algunos Rows así de cómicos que están empezando y había como muchas gracias personales y era como no sé qué de tu hermana y es como es que no sé tu hermana ni quién es ni nada entonces lo pillan los tres o cuatro que están un poco en el rollo pero yo no he participado nunca en un Rows ni nada de eso no sé, tampoco he sido muy de ello yo con mi compañero del show sí que me rosteo un poco sí que nos insultamos un poco pero entre nosotros luego así con... Es que está guapo pero queda como un poco violento a veces porque era como la gente no se conocía se emparejaban y es como tú con César aquí no sé qué vale, César dime es que encima era como César dime cosas de tu vida para faltarte el respeto y es como pero cabrón y cosas malas descubralas tú por lo menos ¿sabes? no me hagas encima de la tinta claro, al ser famoso el personaje es más fácil siempre caricaturizarlo cuando salís conocido pues sabes tú cosas sabes historial suyo o alguna cosa y te hace más gracia y también suelen ser colegas entre ellos ¿no? claro, un poco aunque ahí sí que va la cuchillo también hay piquen ¿no? y hay piquen bastante bueno yo he visto el de Berto y sí, el de Berto y Broncano Broncano va de huello va de huello Berto va más discreto y tal pero es verdad que el Broncano sí que va ahí a hacer daño le deja feo ahí con la fuente y del tema humor racista y machista y tal ¿qué opinas? pues tío es un tema delicados ¿sabes? pero lo que te digo o sea al final si a mí me hace gracia una situación o sea yo la verdad que chistes machistas no tiro muchos pero hay alguna vez que he escuchado alguno que es como joder es que es brillante ¿sabes? como chistes de un poco de todo es que yo creo que si el tema si el chiste está bien tirado y bien hilado porque tú al final un tema delicado las violaciones tú haces un chiste tú no te estás riendo de una situación en concreto ¿sabes? te estás riendo de una movida estás poniendo un contexto lo importante es el contexto a ver si van las violaciones con curas siempre queda bien ¿no? sí claro es que eso por ejemplo eso se compra muy bien eso es un homo bonito esas bien y otras no o sea es como mientras se ponga un buen contexto yo creo que no hay no hay límites otra cosa es que cojas y tires es una faltada porque sí ¿sabes? que la gente se confunde mucho con eso no es que eso es que me da más racista porque tal ya pero es que eso no tiene ningún puto sentido eso que estás diciendo ¿sabes? por lo menos buscarle un remate o algo guay tampoco me mola a mí abusar de eso sí que tengo cosas pero las tengo ahí como de recurso yo por ejemplo cuando voy a actuar muchas veces cuando voy a los open que es lo que he dicho antes que somos unos cuantos para actuar yo por ejemplo si actúo el tercero yo echo un ojo a ver qué está pasando y a lo mejor tira el primero el chiste de humor negro y entran todos y hago yo con el cajón de humor negro raro y salgo todo ¿sabes? salgo la artillería pesada pero si veo que al primero ya lo están haciendo aquí uff y tira algo de humor negro hago bueno el cajón y lo dejamos cerramos y otra cosa y chistes andaluces y chistes andaluces que siempre funciona y cuando tú estás en el escenario y ves al público ¿cuál es tu objetivo más o menos? siempre tendrás más o menos uno que digas este tipo de personas me gusta meterme con ellos ¿o no? no, me gusta ver un poco las caras de la gente y eso porque es verdad que que sí que hay gente que viene más predispuesta a hablar o a hacerte un poco la tarde amena o sea, hay gente que le gusta colaborar luego hay gente que se lo ves en la cara y hace vale, tú no vas a hablar que es como ¿cómo te llamas? y tira tío yo te iba a preguntar si era como como en el instituto en clase que quitabas así la mirada al profesor y tal en plan de no, pues ese voy a ir a por ese no tengo devoción prácticamente por nadie pero sí que es verdad que hay alguno que si quiere hacer gracia o algo pues sí que le buscas un poco más o le colaboras luego la gente se confunde porque es como eh, cabrón es mi show no el tuyo ¿sabes? déjame un poco de patio hay gente que le gusta ¿no? se deja le gusta quererse hay gente que le gusta ahí que es protagonista ¿has ligado tío en algún show? sí, alguna vez hombre alguna vez porque nosotros escribimos unos papeles y hacemos una pregunta y alguna vez que se que me han puesto alguna cosa que tienes que salir ahí del paso como puedes pero sí hostia pero que directamente para que en el show ya sí, sí, sí y yo leerlo aquí como con la gracia pero luego decirme a personas no, no que era una gracia es por la barbita esa que era bien recortada pues yo voy a ir a hacer el cambio con Jenny y te voy a dejar aquí a solas con Jaramillo y luego viene ya Jenny pasarme una cerrita a ver si producción por lo menos invierte algo tío a ver si producción invierte algo tío porque ¿por dónde paso? ¿por aquí? sí, da igual bueno, le van a poner el micro a Jenny tío mientras te quiero preguntar bueno, primero vamos a darte a probar es un patrocinador tío que tenemos yo no sé abrir esto mucho porque no bebo tío pero me la bebo de aquí así sí, pero se llama Cobra Cobra vale Cobra es mexicana a ver qué te parece tío hostia, tú cabrón ¿te gusta? no me has avisado ¿qué es esto? alcohol fermentado es potente esto tiene un lagarto dentro o algo aquí hostia pica hostia, pica además que yo el picante lo llevo todo yo lo voy a sudar enseguida entonces vamos a traerle más agua le quiero dar un poquito le quiero dar un pruébalo pruébalo ¿qué te parece? pero si te está gustando hostia, pero pica como puede picar no me voy nunca una cerveza que piques tío toma, vete un poco a ver, yo que no bebo alcohol tío menos mal que no le da un trago largo mira, yo me voy a unir porque esto es un caos le podéis traer un poquito más de agua porque si pica de cojones o sea, que te traigan leche hola corazón te vas a poner los morros como los míos con el picantito vamos a darle la de verdad era una bromita eso era cayena era cayena era cayenita cayena, lo has metido ahí sí me voy a coger el cuchillo este toma, esta crepe de verdad jaramillo de cayencha está más cerrada y todo hombre, profesionales has echado en la tranza profesionales ahora no te fías, ¿no? no, cabrón ahora no me fío toma, ve tú, Jenny primero o sea, me puedes haber envenenado aquí y no te das cuenta para ganar visualizaciones en directo o sea esta está mejor esta está mejor esa es la original le está quitando los morros rojos eso te ha tenido picando cayena colándola mira no, cuéntalo bien ha querido hacer la gracia y dice vamos a meterlo aquí ha empezado a machacarla y él mismo se ha empezado a picar todo ha empezado a toser o sea es que qué pena no haber grabado eso para para sacarlo tú no hacías bromitas de pequeño o sea, que te la has currado para liármela, ¿no? sí, sí, sí además creo que es el primero contigo venía motivado decía sí, 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 sí ha dicho hay que trolear alguna tontería hemos hecho siempre me gustaba mucho llamar aquí por la noche a números a hacer idiota muchas cosas esta gente que luego tiene bromas en internet las tiene con millones de visualizaciones pues siempre han dicho estos chavales madre mía si nos grabásemos en su momento esto hubiese sido la bomba alguna de esas que hayas hecho que te acuerdes que digas aquí casi casi pierdo hasta la vida ¿sabes? y me llegan a pillar pero por teléfono de normal una bromita una de las bromas que se te haya ido una vez a un colega que estábamos joder fuimos ahí a un bingo tío y había un sorteo de un iPhone ¿vale? y la cosa es que echamos todos el sorteo y salía en una semana y a la semana cogimos y le llamamos en oculto le contamos la historia a la persona que tenía que llamar y le llamó diciéndole que le había tocado el iPhone y claro le estaba desatado madre que va a tener un iPhone aquí como loco que no sé qué es cuánto y se iba de igual me mata por contar no voy a decir nombre y se iba de viaje a Nueva York mi colega y le había montado toda la información a la persona que llamaba entonces la cosa es que le dijimos dile que tiene que recogerlo esta semana que es cuando se va a Nueva York y coge y dice bueno tienes que pasar a recogerlo esta semana tal no sé qué y el no no que no puedo que me voy de viaje tal no sé qué y la otra persona ya picándole tipo no no pues esta semana o nada o vienes o lo pierdes o vienes o lo pierdes y era como que no puedo que tengo un viaje y la chica diciéndole bueno pero cáncélalo tampoco será Nueva York ¿sabes? y el pide pasa esa Nueva York que tal no sé qué no sé cuánto y ya lo peor de todo fue cuando cogimos y le dijimos vale dile que ha perdido el iPhone y que vais a hacer el sorteo en directo y que le va a tocar a otra persona y coge y dice bueno como vemos que no está interesado usted procedemos a hacer el sorteo en directo y le va a tocar a otra persona y hace vale le ha tocado a Juan Perea que es mi nombre real no es Juan de Dios por otra parte y hace ¿qué? dice pues si lo conozco yo que es un amigo mío que tal tú que estás tocando el sorteo que tal que no sé qué bueno se iba al casino cogiendo se iba al bingo cogiendo el coche llamando a su tío que es abogado diciendo nos voy a matar y le dijimos tú 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 para para que es una broma y hace ¿pero broma de qué? ¿y el iPhone? y hago que no hay iPhone que me han llamado que tal es lo que le importaba que éramos nosotros y dije es que soy yo me haces esa y os atropello ¿sabes? se enfadó pues ya ve os os hago comprarme un iPhone si eso yo dije vamos a tener que comprarle un iPhone aunque sea por Wallap me pica la boca todavía a mí también me pica a mí a ver esto porque es así o sea porque este muchacho era para probarlo claro yo creo que la próxima ha salido bien la broma porque el primer intento que ha hecho me bebo esta esa es mejor no la otra sí la dejamos a otro invitado para no seas guarro quita eso la sorpresa así antes de que lo vayan no están puestos hasta rojitos y todos ¿eh? sí ¿en serio? la ruleta de la cerveza va a ser tu sección a lo mejor la ruleta de la cerveza puede ser puede ser y te va a tocar siempre a ti mi hermano juega una cosa que es que ponen ponen varios chupitos así y llenan tres de bosca y tres de agua y se bebe uno cada uno y tienen que disimular las caras y luego hay que adivinar quién tiene lo que has dicho antes te he dicho yo antes mira yo le he dicho eso pero con Williams Burger porque yo soy fanática de las hamburguesitas de ahí he dicho tenemos que hacer una ruleta que sea porque él nos contó una vez que en el food truck como siempre he dejado una de exposición la gente cuando iba en los festivales y tal la gracia cogía y le quitaban y dijo sí os vais a cagar y cogió y la puso súper picante y claro los chavales lo cogían que no se has dado y dice no que no la habéis robado entonces le he dicho tiene que ponernos una así y vamos rulando las hamburguesas pero el que toque tiene que disimular hay que adivinar a quién le ha tocado el que empieza a llorar sabes que claro no se puede disimular no se puede disimular pues es algo así yo llevo tiempo con una gracia así pero él ha preferido meterte esa mierda que lo ves ahora y se nota pero yo he confiado y yo digo yo vengo aquí pero si es que se ve mogollón que tomó mi casa aquí también su primer intento después de haber machacado y ponerse a llorar a toser y tal llega a pesar la prueba y dice si esto no pica y Jaramillo ¿por qué? si llevo aquí un buen rato con los ojos y se la habiliaba claro no la ha probado sabiendo lo que había se ha mojado el labio si si ha dicho no y ha ido y ha dicho pues espera ya y has dicho vamos a asegurar ahora ya va bien si la dejamos un par de semanas ahí seguramente mejore no 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 pues así y así te va a cargar igual tengo el labio así de vez en cuando avisa ¿vale? me miras y me haces tú el labio si se me ha quedado pegado claro te lo bajas así para abajo que bueno pues mira yo voy a empezar con mi sección porque si no vamos a hablar de putadito de la cerveza yo son las 13 preguntas de Al Cuchillo y ya estamos en el programa 13 que decimos estamos en el programa 13 sí hoy viene agárramela que me crece que he tocado aquí a ver pues voy a empezar yo te digo una cosa bueno ya has visto el programa ya ya sabes alguien que lo ha visto joder ya tío o sea es un suscriptor ha venido premium ¿cuánto te ha costado? suscripción premium pirata ah vale encima me encantaría que hubiera algo pirata del programa molaría que se vendieran camisetas eso es que ya estás haciendo las cosas bien claro claro cuando hay cosas piratas llegará el momento llegará llegará así que vamos a empezar yo te digo una canción una canción sí pero que me diga algo en concreto que te haya marcado que la odies que cuando la escuches te ponga los pelos de punta Antidote de Travis Scott que fue la canción con la que le descubrí y me encanta me gusta me gusta también esa no me he esperado fíjate no me he esperado pensé que me ibas a decir algo más Chenoa Chayanne sí pensé que me ibas a decir que te gusta a ti Chenoa por favor Chenoa si alguien conoce a Chenoa por favor que se ponga en contacto con Jaramillo y venga al programa está deseando entrevistar a Chenoa fíjate que en todos los programas la nombra fíjate es como un fijamiento yo tengo un contacto que puede que mira úsalo sí úsalo porque está obsesionado él quiere tener a Chenoa o sea mentira te iba a engañar iba a llevar la mentira pero digo no voy a ser malo no quiero seguir hablando contigo joputa ahora una comida una comida pues algo que no pique porque yo fatal el picante un dulcecito ahora pasta me gusta la pasta mucho qué clase pasta alguna en especial carbonara pero la original o la que hacen con nata sí porque tío yo hace poco me enteré que es que no se hace con nata claro huevo y queso huevo y queso y le dije ¿quién nos ha metido en la nata para decir que esto es carbonara cuando la original se hace con huevo y queso y la nata que es un añadido que han puesto la nata bueno el risotto me gusta mucho también hostia que fino es que es un humorista pero de nivel sí ha venido muy italiano no yo le he visto bien vestido a veces va a tatuarse ahí tal y va bien vestido y tú a tatuarse el jodido sí tú crees pero si lo hago bien cortos ahí yo le he visto en algún monólogo en plan me voy a la playa no me voy a hacer un monólogo pero este outfit ahí me vale para ir sí pues eso me han dicho alguna vez algo en plan porque actuar en cortos es como que parece que se ha subido uno del público como quedaba más elegante en largos sí sí yo prefiero también para algo así larguito ahora un robo porque como eres de la roza un robo ¿qué robaría? o que hayas robado no que robarías o que hayas robado ya ¿puedo contar un robo que hayas hecho? sí por favor o sea en verdad la pregunta va por eso más que nada si luego si eres de masa bueno que nunca has robado nada pues a mí me gustaba mucho cuando era así más chaval me llevaba botella de todos lados de alcohol vale pero tenía un problema con eso porque aunque no quise beber era como me tengo que sacar una botella para que sea para quedar bien sí para seguir el ritual claro eso es es como este fin de y una vez me acuerdo que es que está encima a los chavales les encanta porque recuerdo que me estábamos como en Murcia de concierto de cuando yo iba con estos a los conciertos y tal y estábamos como en un en un supermercado y me acuerdo que cogí una botella negrita y me la guardé y llevaba pito macho y llevaba el pito escondido y yo no lo sabía entonces salí pito y me dijo espérate ahí y cogí y dije vale me espero y me esperé ahí y mientras cobraba a los chavales me saqué la botella la dejé en el suelo y me dijo ahora pasa y pasé no pito y me dijo pues no entiendo por qué no ha pitado y te puedes ir y cogí la botella pasé pito y me dijo ¿por qué ha pitado? y dije no lo sé y cogí nos fuimos con la botella es que tengo una parada y los chavales decían es que no me puedo creer es que eres el más descarado si pasa que como tienes cara de bueno al fin y al cabo es como que te miras con cara de bueno yo recuerdo también de una tío pero no fue de rogar me acuerdo cuando uno de los conciertos yo creo del chasse o algo así en un chino también tío le daste alguna buena pero no de rogar fue graciosa la situación pero hace como 14 años ya hemos tenido muchas situaciones graciosas y en mi coche ¿te acuerdas que se te japó un gorro por la ventana y te hice bajarte? sí en el turno de la M30 se me lo ha contado antes si íbamos en el coche sí me acuerdo hay un vídeo además que hay un vídeo mío metiéndome por la ventanilla de tu coche así con que a saber dónde estarás me gustaría verlo hostia eh se me voló un gorro y me dijo bájate que el gorro es importante yo había el gorro ahí en el coche atrás en la bandeja un gorro blanco y se lo puso sacó la cabeza con la ventana y se voló y frené el coche en el túnel y dije bájate y tú que no tienes en el coche pues si es que el coche de Jaramillo parece un museo claro yo iba a borracho dije me voy a probar todo lo que tenga porque tú has dicho de robar así y tal pero este señor en los restaurantes yo no sé ni cómo le dejan entrar yo el problema no tengo con eso es como que se piensa que tiene que llevarse un souvenir o sea él va a cenar y dice tengo que llevar un souvenir o sea toda la cobertería de tu casa gratis ¿no? y los cuadros y cuadros medio cuadros tienes cuadros carrones una vez nos paró la guardia civil el cerdo ese eso es de un sitio también de un hotel tío que mira que cosas que no son cosas que te quepan en el bolsillo es el cerdo esto de la boda de mi colega Juan también todo el día que nos paró la guardia civil no no casi todo nos abre el maletero y empieza a ir hasta lo de la carretera esto que parpadea de luces de cuando hay y dice pero ¿por qué tenéis todo esto aquí en el maletero? del restaurante de no sé qué de tan otro no porque venimos de rodar un videoclip y ellos nos miraba y nosotros super serios mirándolo y eso parpadeando con las luces pero esas buenas cojones sí sí como traíamos las cámaras o sea fue como sí fue a trezo wow y nos salvamos no pero sobre todo me gustan los cuadros los cuadros de la telatela de restantes italianos pero te gusta robarlos y te regalas uno y tú no es igual es la emoción es la emoción ah tío pues a mí el otro día con la policía me pasó una cosa que es lo que te iba a contar que llevaba esto en el coche o sea enséñalo bien a cámara es que mola un montón esto que es un a cuchillo total tío llevaba esto en el coche o sea esto lo llevo en la guantera ¿vale? entonces me pararon los guardias y yo hace muchos años que no fumo porros ni nada pero hay veces que tengo CBD me pararon porque olía y empezaron ¿llevas aquí hierba tal no sé qué? se lo enseño y le digo esto es CBD que es legal totalmente y nada me hace vale y me empieza a registrar el coche y yo llevo magnesio en un magnesio para hacer deporte y tal para agarrar todas las barras eso lo llevo atrás y abre la bolsa y hace esto que es y hago magnesio y me abre la guantera y ve esto y debió pensar eres un calientapollas un montón de cosas cosas que te alteran esto que puede ser esto que es es como el capítulo de Padre Familia tiene usted claro y ya era como están buscando algo que no hay no hay nada no me gusta tocar los cojones nada más a ver está en el maletero venga abre ya se acaba el skate room era como todo el rato pistas y era como ah pues tampoco hay nada aquí ¿sabes? es maleante si o no si o no lo probó el magnesio no 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 se fió no hizo cata no 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 cato imagínate cata así con la boca cata con la boca lo que haces yo estaría grabando lo he visto en ese momento pero bueno fue buenísimo porque el guardia ya me miraba con cara de esto que es un skate room que tienes aquí en el coche o que es esto dile vas por la tercera prueba seguimos jugando y que vaya buscando más frío frío caliente caliente no se llena el pobrecito ay que lástima pobrecito ellos hacen su trabajo ¿sabes? ahora seguimos una película una película lo mismo que con la canción Django me gusta mucho Django? Django de Tarantino ah ahora sí que joder no había caído de hecho tengo pendiente de hacérmelo aquí que tengo cita ya y me lo voy a hacer ahí en me gustan mucho los tatuos de este chaval es que me gustan he pasado por tu estudio varias veces sí pues ahora te falta pasarte por el mío te voy a pasar también te voy a pasar quitándole los clientes a Jaramillo segunda parte la pregunta 14 la hacemos ya ¿no? un tatu? aparte de ese que tengas pendiente un tatu importante tuyo o que quieras hacer o que quieras hacerte aparte del de Django que ya has dicho pero que me quiera hacer o que tengas algo que sea muy importante o algo que dirías esto me gustaría pero no es para mí pues no sé por ejemplo el cuello es una cosa que me molaría llevar lo que pasa es que lo veo como un poco agresivo o sea para mí yo justamente es uno de los que más me gustan el cuello es como que te viste como que ya el traje pero te viste para siempre cuello alto claro claro es que esto ya es yo creo que de todos los que tengo quizás siempre es sí ese está muy guay y el que me mola es este el primero que me hice ¿ahí que ahí pone? el del labio MFS ¿qué es? son tres letras mofas una cosa aquí con mis colegas se tatuaron un par de colegas y dije bueno si no se os cae al labio pues me la hago yo también a lo mejor a ese le tengo mucho cariño que fue además el primero más y lo tienes un mogollón de marcado porque es eso de borrar y al otro lo estaba mirando y digo está bien marcado a mí me lo repasaron un par de veces porque yo lo fui a enseñar al día siguiente y había ahí como un garabato y dije no me jodas que se me ha quitado con lo que he sufrido se va porque cicatriza tan rápido eso que es que hasta luego pero está guapo me gusta bueno pues entonces lo tenemos ahí ahora la persona más influyente en tu móvil que tengas en tu agenda ¿más influyente? sí que digas este lo tengo yo o no lo tienes tú pues es complicado eso algún amigo cómico diría yo algún amigo cómico así un colega que se llama Rodri se llama Taka que es para mí uno de los mejores que hay en el panorama ahora mismo no lo apuntaremos que si apuntarlo ¿dónde es? de Valladolid pero aquí en Madrid aquí en Madrid y actúa aquí en Madrid yo recomiendo su show y el mío también no hago promo ¿no? a promo hombre yo siempre suelto la misma porque yo intento sacar no sacamos dinero pero yo intento siempre sacar algo para la casa de ir a un show tenemos ahí conciertos pendientes tenemos tal ¿y hacer algo allí? ¿hacer algo? ¿de qué? es tu show nosotros nosotros vamos de invitado vale sí, sí pero te refieres que hay algo inesperado vamos a lanzarte huevos o hay seguridad en ese show sí, seguridad si soy yo el que te tica y yo el que te sienta ¿sabes? entonces vamos a yo soy el que te tica el que te sienta y luego hago y el que te pone el refresco llevas barritos calientes y cosas así de repente paras en el show y cigarritos y el de los... ay no ¿sabes un tatuaje que llevo un montón de tiempo para hacerme? un bigote soy muy fan de Jackass que llevo tatuado aquí también que me lo tatuó Carlos todo borracho y Ryan Dunn el que murió llevaba aquí varios bigotes y me los quiero hacer lo que pasa es que a lo mejor hasta que no sé ¿qué clase de bigote estaría? pues me haría aquí a lo mejor uno de Dalí sí, a lo mejor uno de... ¿qué te vas a hacer? porque ya tú con tu jota en negro unos graciosos diferente bigote claro eso es hazte perilla hazte bigote y perilla hostia bigote y perilla que demasiado ya claro es que quedaría en la mano eso me lo quiero hacer un poco de pega yo me hice la punta un capullo y luego a mi hija le hice los huevos pasa que se me ha borrado y somos el equipo pichita sí el equipo pichita y luego engancha un montón de gente a mis hermanos a mis sobrinos a clientes para liarles los huevos son mis huevos te quiero mi huevo sabes es como buena idea pasa que se te ha borrado un poquillo se me ha borrado un montón es que aquí se pierde claro ahí se borra un poquito pues ahí ahí aquí me lo querría hacer pues unos bigotitos ahora que ha dicho Jackas tío era una buena forma ¿no? de mezclar el humor con... a mi fue un impacto de humor nuevo con barbarie de putadas entre ellos yo quería ser de ellos te lo juro a mi cuando lo vi tatuándose en el jeep pues yo decía Dios mío lo estresante que tiene ese patatuador pero en verdad que gratificante porque yo iría todo el rato el tatuador diría mira esto es una pieza más y va a haber un vídeo pero aquí no esperes nada pero ese estrés también te puedes pinchar porque yo veía al chaval que hacía así y decía madre mía molaría hacer un Jackas Vallecas ¿no tío? sí tío creo que lo intentaron aquí ya en Madrid hicieron alguna cosa o algo pero es que tan zumbados como esa gente no es lo que te digo ni tan profesionales yo creo mira el que le pegaron los pelos de los huevos que tenía hasta aladillas y se pusieron que tenía que hacerse pero yo creo que ahí era la mentalidad de todo vale y aunque te humillemos te humillemos todo vale no no hay endolores y romperte y olor y humillación y han sacado dinero de ese problemita mental y un poco adrilo en el baño y tal sí pero me flipa a mí Johnny Knoxville de hecho hay una foto suya guapísima que dije va me la tatúo aquí en la espalda lo que pasa es que luego dije espérate que igual estoy yendo demasiado lejos está pues estaría guay pero mola a mí me ha gustado un montón yo creo que triunfaría mucho hacértelo pero me flipa porque son gente con muchísimo presupuesto que hacemos algo de ella que cuando vayamos a verle algo de alguna eso si llega a ser más duro y tal sí que pues ya se veía casi la idea era que fuera durísima que me hagas aquí y llorar como ahora sea alérgico yo estaba todo el rato yo ya en plan madre digo como ahora sea alérgico digo la liemos que no hemos dicho nada y a él le daba igual bueno pero al principio eso habéis dicho va a venir Juan de Dios que nos hace reír y llorar a ellos hubiese hecho llorar claro si que es verdad luego te vamos a hacer una propuesta ahora no para que no quede desvelada pero te vamos a hacer una propuesta para en estos próximos días que te vaya en mente ah digo que tienes en tu mente digo porque la tenía en mente en el coche y no tenía nada que ver pero es que ahora creo que la vamos a hacer contigo también me parece bien porque tiene que ver con jackas con humor y con vídeo y con todo así que luego se la digo cuanta intriga ahora cuanta intriga Jara en mi lugar interesante el próximo capítulo después de publicar lo vemos el día de los inocentes lo veréis porque va a decir que sí vale ah vale ya ah pues sí que lo sabía vale la otra pregunta vale lugar paradisíaco para ti lugar eh Tailandia me gusta mucho has estado por allí el brazo este lo llevo de ahí ¿es verdad tatuado allí? no ah es verdad me hice un tatuaje allí también de estos con es lo que te iba a decir digo pues yo me hubiera hecho ¿cuántas STS has pillado desde ese día? no se puede ni más innumerables desde ese día no allí todas ya una gabardina con todas llevo esta allí y tío había un montón de sitios para tatuarse y escogimos uno y la cosa es que se tatuó porque fui con mi novia y se tatuó ella primero y en todos lados valía carísimo y allí súper barato y yo dije uff aquí no te fiar esto no sé por qué era un antro aquí un poco raro y le dije le dije pero tú a ver le dije ¿sabes de esto? y se lo tomó una falta de respeto que flipas que en verdad lo considero el higiénico sanitario le pediste y se tatuó ella y luego le dije ah pues yo me quiero tatuar también y a ella le cobró 20 euros y me dijo pues a ti ya es horario nocturno así que son 80 anda pues yo no me tatuó ¿y cuál fue? ¿se puede ver? aquí en la espalda lo llevo pasa que no sé si se ve que no sé si se ve que por no despelotarte claro así que se ve aquí es como una frase hijo de puta fideos chinos me hizo sentarme en el ordenador y elegir yo lo que ponía me dijo como aquí no hay trampa ni cartón siéntate ahí eliges tú lo que quieras y lo pones sí sí y guay no te fíes tanto y luego volver a hacer este post temática de cosas allí es muy bonito el templo ese está curradísimo es espectacular ¿y aquí qué tienes? ¿aquí? ¿aquí? ah es un sello esto ah sí bueno esto es una gilipolle que flipa aquí pone 15,80 claro digo ¿eso qué es? ¿el precio de algo? sí es como un precio de una tontería de 15,80 es como una tontería el tatuaje es muy serio y muy bonito pero tenía que tener una parte estúpida y cuando Carlos me lo hizo me dijo ¿en serio en este pedazo de tatuaje quieres que te haga esto? y le dije por supuesto me dijo pues déjame que te haga una chapa guapa y me hizo que un dragón y 15,80 estaba mirándolo desde aquí claro es como una tontada el léser de bendecido eso también el chase sí tío esto es de lo primero que me hice de que te hiciste sí pero esto lo ha hecho el mismo o sea esto mira esto y esto lo ha hecho el mismo o sea para que veáis el progreso de una persona esto está guapísimo no no flipas flipas esto es como la que te cagas vale ahora dinero o poder dinero o poder es que yo creo que dinero porque con dinero consigues todo hasta el poder ¿no? yo siempre digo que yo pongo el dinero por si acaso y luego ya yo siempre dinero yo dinero yo ni que quiero yo dinero de pequeña pedía un jamón pero yo ni que para tú comprar un jamón entonces no te voy a comprar un jamón para navidad un jamón un jamón y no y no tarde a conseguir un jamón es un buen regalo un jamón envuelto un jamón tío o sea jamón a mí una guitarra no un jamón un jamón yo te dije que digo quitamos los guantes y colgamos un jamón sería la polla ojalá no patrocine Joselito familia me tardaron mucho y ahora mi padre ha cogido mi cumpleaños en diciembre una semana antes de noche buena entonces mi padre ya cogió la costumbre de comprar un jamón para navidad pues yo quiero uno un jamón es mi cumpleaños el mes que viene es mi cumpleaños el mes que viene quiero un jamón hablamos con navidad ojo solito una hamburguesa de jamón si por favor jamóncico por favor para tenerlo aquí siempre los invita porque a mí me gustaba a mí lo que más me gustaba del formato salame era que salían comiendo todo el rato no entiendo porque aquí no estamos comiendo es una falta de educación no porque yo mientras que como te dejo hablar a ti trago y no te estoy hablando con la boca llena salpica pues ya no podemos comer los tres a la vez uno tiene que estar hablando con el rato me pido primer sabes hay que ir así no puede haber parones hay que organizar por todos yo lo pido yo no me fío que seguro que me pone algo picante este cabrón yo creo que te vamos a fichar solamente para las putadas para las putadas que las ha llevado bien pero como víctima si la víctima es como va a probar hoy tenemos algo especial para que pase el conejillo sudando ahí ya en plan a ver que mierda me van a poner hoy a ver seguimos hoy el test nos enrollamos entre medio de pregunta a pregunta pasa una vida un amor un amor este es el jamón el familiar pues es el más puro es el más puro no es siempre porque todo el mundo al final ya la va a meter cizaña ¿a quién quieres más de tu familia? ¿a quién quieres más de tu familia? al de Amazon al buta a todos a todos no te puedo decir a todos a que poco te mojas joder no hombre no hace falta no hace falta jugar a todos te diría que con el que más química tengo de todos es con mi hermano pequeño es el que va vestido elegante vino el otro día a verme a un show y hago saco a un cayetano y estuve dándole una cera todo el rato y me dice que hijo de puta ya no voy más sí pues lo dije yo yo le doy esta pena va a llegar claro yo ya no voy más a verte además que cogí dije mirad mi hermano ese que parece de barrio pero es un cayetano y todo el mundo como pa dije que marujas que soy y todo el mundo así en plan nos troleamos mucho entre nosotros bueno eso también es un buen amor ahora un sueño aparte de que que has dicho antes que tan pregunta que dentro de 5 años que quisieras tal ahora un sueño que digas esto aparte de lo laboral tengo que conseguirlo pues ir a ir a Australia me lo tengo pendiente que grabé además una promo hace poco en una cosa de televisión y lo dije ahí también y ir allí pero de en plan viaje o en plan quedarme allí a vivir unos meses porque me gustaría con los anguros y los koalas ahí en familia todos oye el otro día vi un vídeo de un cangurito pequeñito y le ponía una bolsa y se subía dentro y decía una bolsa sí le ponía una mochila sí así y él ya veía esto y se metía y se confunde o sea le decía da igual vaya rapto más fácil claro yo digo si es que me estaría llevando a todo o sea estaría tanto con la capucha y todo cogiendo sabe que luego te dan de hostias los canguritos tiene 81 derechazos que flipas el típico anguro gozador puedes ir allí unos meses me gustaría mucho y eso que has dicho que lo dijiste el otro día en un programa de tele eso que es cuéntanoslo no hubo un anuncio que grabamos este verano que era de cerveza que no quería yo decir vamos otra cerveza que no es esta de otra peor que no pica que era como un experimento social si una que no pica y nos preguntaron un poco acerca de nuestras vidas de los pesos de la vida no sé qué no sé cuánto y uno de los pesos que tenía yo era eso que era no haberme ido allí pues yo me iba a haber ido pero yo que sé ahora por ejemplo empecé con esto de los shows y está yendo más o menos bien y estoy arrancando y cogiendo carrería y es como tampoco voy a o sea he apartado un sueño para frear por otro o sea que tampoco ni tampoco te va a tocar hacer monólogos de Australia en inglés el otro día tú en inglés no joder sí me estrené pues fue guay yo me esperaba hostia como hace los chistes tío me los he traducido a ver hay que tener un inglés para que lo pillen digo pues la gracia era como me comprabas mucho no quiero decir como sacas tú porque yo digo vale yo sé que yo tengo gracia así digo pero a lo mejor hablando en inglés no tengo ni pizca de gracia pues yo creo que tienes más gracia porque tienes que sacar un desparpajo a mí me salvó el desparpajo en el escenario porque el texto no me salvó porque yo salí me traba en el primer chiste y dije me cago en los muertos y era para ingleses claro o no era todo gente nativa y los camareros y la gente local y los cómics y tal todos hablaban perfectamente o sea yo era en un local de mala hazaña digo porque venidor son todos pero usé frases como esto era gracioso en español la culpa es vuestra o del idioma o cosas así y me lo compraron muy bien o sea me acogieron de puta madre no podías hacer chiste ni de andaluces ni de gitanos claro no claro te tienes que buscar ni de chelique ni de nada ahí dije pero sabes que pasa ahí dije una cosa del balcóning tío porque había mucho inglés pero es que ellos no se identifican con eso ellos son en plan a mí no me mires esto no va con nosotros y es como que si crees tú que soy de los tuyos no no pero si es que buscan hoteles dicen que buscan hoteles cada vez más altos y más lejos de la piscina pero tío no hay o sea yo tengo una amiga que es de una chica cómica que conozco que es de Ibiza que les hizo como entrevistas allí y ellos no se identifican o sea ellos no se reconocen como eso ahí dice eso son cuatro personas de ahí pero que manchan ni con el borracho ni con el balcón ni con el Manchester United nada no 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 conocen nada de eso fuera y entré con eso y dije uff es esto no me lo están comprando y dice ahora que suelto yo aquí ahora con que os quemáis con el sol sabes y vais con lo que es viejo eso me lo tienen que comprar digo no me jodas no me jodas sabes y dice que os lleváis de recuerdo un camper por eso tiene mérito hacerlo en otro idioma por eso te digo que me tiráis a la piscina dije estaba todo nervioso y hubo un momento que dije cacha aquí macho pero fue de puta madre les voy a hacer llorar ya que reír no puedo sabes me compraron muy bien me dijo uno de los cómicos ha quedado muy gracioso que estabas como en una sara moviliza hundiéndote y salías un poco a flote y luego te hundías otra vez y salías era como muy gracioso verte pelear porque a la gente lo gusta ver superviviente si 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 lo he pasado mal y os habéis mojado y dice no se nos ha gustado quedó muy chulo eso a ver ahora ya no sé por qué pregunta muchas veces me dicen Jenny acerté rápido para a ver si lo captamos en un reel o tal mentira porque yo ya quiero que me contéis cosas y es como no sé ni por cuál voy deberías ir tachándolas un paraíso un paraíso un sueño un sueño deporte o hobby joder lo siento es que se me va ya me pongo las dudas deporte o hobby algo que tengas por ahí ah pero no tengo que elegir entre deporte no 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 un deporte o un hobby que es lo que tú tienes que hacer deporte tienes hobbies hobby estudias trabaja viajar me gusta mucho viajar viajar con viajar con con cualquiera pero con amigos tiene siempre con quien sea un mood especial nos volvemos gilipollas yo creo que cuando estamos en otro lado estamos como muy activos con todo me gusta me gusta imitar el acento argentino por ahí estoy guao siempre es que encima claro yo muchas cosas de la comedia las saco un poco de situaciones que vivo con amigos sabes y como me rodeo de gente de los payasos todos es como yo solo lo monetizo como os quiere solo lo monetizo los utilizas pero me venís muy bien hay otras veces que me llama un amigo que tengo una coña con él y le digo bueno me vas a decir algo gracioso que estoy aquí perdiendo mi tiempo sabes como tengo que sacarte de tus amigos a cual es el que más tienes puteado a lo mejor lo nombras más en los monólogos que sacas más anécdotas de esa persona porque te da más juego que ninguno a ninguno en concreto porque no hablo de ellos directamente cuento a lo mejor gracias pero claro quien te da más para hacer monólogos que digas es que este siempre hace algo que me da las cuéntame alguna pues yo añado cosas a él ya es que me gusta pues es que ya es solo una conversación con él lo que a lo mejor me inspira porque mira el otro día estuvimos en Puente Vallecas y fuimos a cenar a un marroquí y había un cartel que ponía donar sangre y dijo pero donar sangre aquí aquí se te da una puñalada para donar sangre y me escribí un blog entero con eso yo lo he visto ese monólogo pues la gracia la saqué de una tontería que dijo él ese mal lo vi hace muy poquito que lo decías había carteles de donar sangre y tal y decía pero si no hay un centro ni nada aquí eso que será eso lo construyo yo ahí a raíz de eso pero él fue el que dijo el comentario de aquí donar sangre te pinchan y yo dije joder que bueno es eso y en el momento o sea como lo apunto el monólogo que vi se lo estaba comentando antes a Jaramillo y yo le digo es un cabrón en el fondo digo pero me he reído un montón cuando sales con tu compañero que le dices y tú cuando sabes que es el final de limpiarte el culo y le dices ¿por qué? porque soy ciego le dices claro ¿cuándo sabes tú que tienes que terminar de hacer? pues cuando me he hecho polos me da una respuesta brutal me da una réplica que es espectacular y tan tranquilo se lo dije digo es que me ha parecido ese lo recomiendo porque encima es una pregunta como muy natural pero tú claro porque soy ciego y yo pensé y dije es verdad es que ¿ahora cuándo sabe cuando tiene que dejar de limpiarse el culo? es que él en el show jugamos mucho a eso porque él tiene una discapacidad visual y jugamos un montón a faltarnos el respeto pero entra mucho en el juego o sea me gusta mucho cuando sales con él o sea él sale con eso y brilla y está guapísimo eso eso es el show que se llama esto ya es lamentable estamos en Abona Vida todos los fines de semana viernes, sábado, domingo no sé todos los fines de semana sí pero a lo mejor estamos un día los viernes otro día los sábados otro día los domingos o sea de aquí a final de año tenemos casi todos los fines pues nos apuntaremos y el que no vaya cuidado el que no vaya hostia el machete ese ese y tú con tu móvil bueno yo te pego así en la frente es un poco más pequeño selfie así palo selfie te pego así en la frente a ver seguimos con el tema seguimos seguimos ¿en qué te reencarnarías? vale todo ¿en qué me reencarnaría? pero se puede en una persona sí, vale todo ¿en otra vida quiero ser? hostias, esta pregunta no sé en el nude dog joder me gusta la vida que lleva que le veo por ahí como un marqués no para recibir ganardones con la edad que tiene es un marqués le veo ahí no, si es que sea el hombre que más le suda la polla absolutamente todo en él me vale ay tío yo creo que también nunca había caído pero yo creo que también en un perro en un gato sí, mira menos el anterior que dijo yo en mí mismo o así soltó ¿no? fue el anterior alguien dijo sí, algo así todo el mundo dice un perro o no cree en la reencarnación pero el nude dog es la mejor sí me ha parecido de puta madre sí me ha gustado no me esperaba con la canción y con esto no me lo esperaba es que tiene un fondo rapero pero y en canción claro es que no tiene espinita yo llevo toda la vida con raperos en canción ¿qué te esperabas que te dijese por curiosidad? David Bisbal no sé Melendi los caños los caños pues en el show un pequeño spoiler el tema con el que entramos es de Andy Lucas lo que pasa es que es el remix este fuerte pues Andy Lucas son fan del programa un día que estamos viendo mucho me gusta mucho verificado de Andy Lucas pues yo siempre tengo una cosa que es Andy Lucas su huevo y sus pelucas cada vez que escucho a Andy Lucas por dentro digo sus huevos y sus pelucas no sé por qué me dijo alguien la gracia una vez y ahora mi cabeza cada vez que alguien dice Andy Lucas yo por dentro digo sus huevos y sus pelucas ya ya lo tienes ahí se me ha quedado ahí es fatal ¿sabes? pero no sé por qué tonterías de mi cabeza tampoco te creas que estoy muy allá como estáis he fumado muchos porros durante muchos años de mi vida ha sido algo que me ha afectado ahí a ver algo doloroso algo doloroso puede ser desde un callo del pie hasta algo que te haya pasado personalmente es que te iba a decir algo más banal que es tatuarse en ciertos sitios ¿sabes? ¿en qué sitios? en Tailandia con un tío que te quería cobrar de más pues ese tío ahí la verdad que los tatuajes con eso no duelen no yo me hice yo tengo uno en el tobillo estilo handpock y no además cicatriza eso muy bien te iba a decir en la muñeca o en el codo o algo así porque dolor de las ingles no te tatúes jamás las ingles yo me las he hecho me las he tatuado la niña del exorcista no era nadie a mi lado ¿vale? no yo para el dolor lo llevo yo de hecho me hice me hice la láser en el pecho y fui dos veces el láser duele más que el tatu y fui a una tercera y me cambié de centro y dije me lo pasaron bueno un táser era eso y le dije no mira es que yo vengo de este centro y a mi me lo ponen al mínimo ¿vale? y me dijeron este es el mínimo chaval claro pues no vengo más pues yo creo que no tengo tanto pelo yo creo que al final yo creo que no ¿y para qué? yo siempre prefiero al hombre peludo la láser es que lo que te iba a decir yo por mis clientes porque yo no tenía que hacerme el láser cuando salió el láser yo ya estaba tatuada de arriba abajo fue como la podías haber sacado antes o sea claro yo creo que yo con los tatuajes disimulo los pelos te enseño ahora si no los ves a ver ya me he perdido trae algo doloroso o sea ¿quién te sobra en este mundo? los que hacen el láser que no ¿quién me sobra? joder no sé te diría que no sé la gente que tiene como envidia mala ¿sabes? a la gente que no le gustan los monólogos iban a verlos los haters de los monólogos claro esos gente amargada que va a los monólogos fuera no pero la gente un poco envidiosa aquí a malas de que cuando alguien triunfa va como a deshuello que está esperando que tenga solo ahí un momento y tal para ir al cuello envidiosos encima no siempre hay gente lejana muchas veces puede ser gente cercana sí 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 esa gente sabe la que no sabe alegrarse del logro de gente cercana ¿sabes? pues también yo me apunto a ese bloque también y ahora la última de todo yo te digo a cuchillo que aquí es que antes estás adelantado dices haz un monólogo a cuchillo lo iba a decir yo con lo de a cuchillo al final le iba a decir que me decías un monólogo pero ya te la ha hecho el otro con las lejanas y las croquetas entonces yo te digo a cuchillo y que te viene a la cabeza con el tema cuchillo con el tema cuchillo un filete con patatas imprescindible me encanta sí me ha parecido genial pues bueno yo esta sección ya la tengo más que hecha y yo creo que ahora le toca le dejamos jugar un poquito como ha dicho ha dicho que quiere ser el knock dog que le gusta el CBD que lo llevan en el coche para que le pare la policía y pasar a desapercibir hoy la máquina viene cargadita hoy está llena de CBD de CBD Powers la madurileña me ha planchado aquí en el sofá este es que te va a atrapar así vale así vale el sofá el sofá también dale un poco de pulver del sofá que ya te digo yo tapicerías arte España tapicerías arte España con el baroskis pero quedamos mejor nosotros yo creo que ha triunfado más este que todo el baroskis lleva aquí no lo toques no lo digáis mucho el corpo intento ya rascar aquí somos bombillas de moto con la gente que ha pasado por aquí te hubiesen quitado alguno me iré encendiendo yo lo raro es que no haya quitado yo alguno ya pues mira mientras que este señor ay ¿dónde está el rotulador? me lo habéis quitado de aquí ¿lo tienes tú en la mano? no está por ahí a ver ¿dónde está? ahí ahí mira mira está aquí está aquí qué guay nunca me gusta levantarme porque hoy Jaramillo decía que parece que venía en pijama él come mierda no está guapo está guapo el piquete ese fírmame algo ahí sabes mira tienes un huequito ahí mira encima aquí pone Jesús te ama ah guay y Juan de Dios también y Juan de Dios también ¿sabes? y Juan de Dios no Juan de Dios no ¿tú crees en Dios o no tío? eso te iba a preguntar ahora ahora que te lo has puesto de mote será por algo mira Juan de Dios no pero te hará reír así que quierele le vamos a poner tres partidas tres partidas que se lo ha ganado y una de las cosas que se ha tomado picante ahí vente para ti a ver juega juega hay CBD tanto en en hachís en pastillas hostia pero que tengo que y aquí le doy muevelo a ver si sí vale la hamburguesa tiene premio de William hostia yo quiero la Gorilla Glue esa pero si yo no le doy al botón ya pero había 15 segundos tiene un tiempo ah claro eso no me lo has dicho estás levantando muy tarde ¿y ahora qué hace? por cada tiempo que te pierdas está alguna cosa hostia ah claro no me has dicho lo del tiempo tú fulano sí tiene tiempo tiene tiempo es que la Gorilla Glue esta está complicada no no hay más Gorilla Glue hay de todo hay hachís también hay su puta madre hay bumper de CBD ¿qué me dices? dime a por cuál voy yo digo que siempre vayas a por la hamburguesa porque yo ¿esta de aquí? porque soy fanática no él va por el CBD directamente sí 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 la comida ¿qué es el Snotto? yo lo he dicho claramente ¿Nos dos come mucho o no? yo creo que la me la va a hacer como a un chile te digo yo que sí pero es que está flaco con un chile como he ido a tirar joder está trucado que mutileres no no si ya hacía un dijo hace poco Lil Wayne en una entrevista que hacía que no comía comida basura 20 años solo pero seguramente que ha fumado se haya metido en un macauto alguna vez pero vamos a ponerle otra ya está yo llevo comiendo comida basura que malo soy malísimo una más por pena ya por pena absoluta elige bien tu víctima voy a tener que poner un palco en el sol muevela ¿sabes? joder es que es hasta ya huevo ¿no? la tienes ahí pero no hay una sombra ahí que me indique mira echa un poquito más para delante aquí y ahora para acá no para allá y dale ahora estás trolleando mira hasta para dos ¡ay! ¡ay! ¡se me ha escapado! ¡se me ha escapado! voy a buscar la página ¿la tenía? ¿pero has visto como te indicaba bien? sí, sí, la tenía casi que yo estoy siempre menos recreativo es que yo esa etapa no la he pasado ¡shit! dásela casi la voy a dar esto no se puede hacer nos gusta haceros sufrir esto no se puede hacer pero te la vamos a dar ¿la vas a dar? por la envenenación por la envenenación claro eso viene precintado de verdad CBD de calidad de nuestro amigo de CBD Power que el que quiera fumar barato y de calidad y tenemos código descuento el código descuento a cuchillo todo seguido y lo hacen un 10% y está igual ya tenemos hasta vapes tenemos cosas dejado de ir a pillar ahí en el bar yo te veo a veces no, porque tú no fumas pero vas a empezar hoy voy a empezar hoy que rico esto me lo guardo para mí aparte es que vas a ver voy a meter una cosa en el bolsillo igual saco otra ¿eres mago también? cambio ahora te hace así toma bueno es que no sé si va ahora es que sí que tengo un caro un cuchillo que trae un cuchillo yo pensé que mira que bien mira este cuchillo va a gustar porque como sé mira está aquí el cuchillo pero como a ti te gusta comer hay un tenedor también ay este me gusta es para abrir la típica latita de conserva de mejillones para comer los mejillones te iba a decir lo mismo digo fíjate tú hostia a ver eso lo tengo ahí no me acuerdo ni hace cuando ¿pero está usado? no lo sé igual me he comido los macarrones ¿por qué huele? a ver si ha pinchado comida ahí se ha arrancado los huevos con la tenedora ahí y tú ahí ¿sabes? si entra Portugal bueno así de Portugal a comprar la navaja que detalle mira y como es de madera yo creo que ahí si te puedes firmar pon ahí tu ah sí también pero por el lado contrario a Portugal ¿eh? aquí Portugal no tapo Portugal y pongo Vallecas eso sí no hombre la firmo aquí hostia que me corto yo solo madre mía sigue viviendo en Vallecas ¿no? sí naciste y moriste nací y moriré ahí por supuesto yo amo Vallecas al final viene mucha gente aquí de Vallecas no sé si es porque son amigos nuestros o qué coño pasa los atraemos los atraemos pero sí sí ese Juan me dio qué letra qué buena letra dios qué letra pero parece un taqueo que no se reconoce he puesto un MFS pero el ios se ve dios no pero ios 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 17 entonces no crees en dios tío no tío que hace chistes de curas y eso tú o no sí también también además que es una cosa que yo lo siento personal bueno igual igual ha ido todo esto perfecto y ahora me meto en el fregado pero me da igual porque yo sé si pues mira para terminar siempre hay cierto respeto hacia o sea yo voy a tirar un chiste de para que tú te das una idea yo voy a tirar un chiste de andaluz y si hay un andaluz pues sí que pienso un poco hostia voy a tirar un chiste racista y tal pero con la iglesia no me pasa o sea hay alguien de la iglesia y tal se queda callado ojalá vamos con todo claro digo vamos con todo y suelto toda la artilla no le tengo ahí como no me entra ese remordimiento de hostia yo con lo que ha dicho antes de que los andaluces yo es que mis padres son andaluces y tal y no es que es que se sientan ofendidos sino es que ha habido una masificación de chistes andaluces y es como nos tenéis hasta los cojones ¿sabes? pero es más que es como cuando la época del Epe ojo te acuerdas que del Epe al Epe le caían está cerrado ya el Epe y todo ¿no? de los chistes esos les caían por todos lados yo creo que ya dijeron vamos a dejar los del Epe y vamos a empezar con los andaluces bueno te lo entiendan total es verdad que ahí hay mucho yo cuando alguien me va a tirar un chiste de algo que está muy quemado siempre tengo curiosidad porque digo a ver qué he sacado de dónde lo abordas ¿sabes? claro que te digo no hay fíjate eso es bestia también lo de Palestina el conflicto este yo también he escuchado la gente espera eso ya es gore enseguida ya empieza eso he visto ya esas cosas porque hay muchas veces que es como bueno ¿cuándo ha pasado esto? martes vale hoy es jueves ya podemos hablar ya está han pasado yo creo que aún está todo muy sensible para sacar esos ciertos temas para acabar cuéntanos un chiste un monólogo que ya tengas tú que digas un cachito de algo igual que el otro día leímos un libro una frase ¿una frase o un libro? sí la anterior esa entrevista sale la anterior queda tuya joder es que tengo muchas cosas dos anteriores no sabría que decirte ¿puedo mirar una cosa? sí y así que salga el cuchillo otra vez ¿cuánto te han pagado por traer el cuchillo? pero quieres tú guapa me gusta un montón la funda típica funda joder ahora el regalo que he hecho es una mierda porque tengo esto y es como claro yo pensé que me ibas a regalar la funda no pero ya te haremos no ese me ha gustado por el tenedor sí a mí me viene muy bien me ha parecido para los berberechos los mejillones podríamos tener unas conservas aquí a partir de ahora comida te lo llevo diciendo un montón un poquito de aperitivo tengo un chiste un poco es que es un poco bueno sí sí lo voy a decir voy guarro mejor esto es de verdad ¿vale? yo tengo en en el pene tengo doble uretra o sea tengo dos agujeros en el pene ¿vale? y el otro día me dice un amigo caro porque tienes leche con y sin lactosa eso te pasa a ti en tu doble pezón este tiene doble pezón o sea que hostia pues misterio ahí tienes tú también ahí ¿y cómo se vive con eso? pues guay tío ¿y de qué te sientes? o sea naciste así sí 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 yo creo que me di cuenta hace unos años a lo mejor dicho que era verdad yo me he quedado en plan es coña no no es de verdad es de verdad y yo y pamear y eso todo bien no no todo perfecto hay un agujero que es falso o sea no es que ¿ah es como un hoyuelo? claro es como un agujero que no va a ningún sitio cuando sonríes que te sale un hoyuelo no me ha dado ningún problema es como las habilidades que estábamos hablando antes fuera de tal te las callas te las callas ¿qué tenías ahí? lo dejo para el final vamos a cerrar con su doble pija y decirle que ha sido un placer tenerla aquí y vamos a sospechar y que la gente invierta más en humor en espectáculos porque al final es de lo poco que nos alegra la vida reír de la vida reír de la vida ya que van a pasar un buen rato bebe de la otra que no vamos a reír y si no no le devolvemos el dinero le damos un trago venga yo creo que la única que nos ha bebido es verdad yo ya me fuerte no maricón que a mí ya me costó bebe que es un programa de humor esto bebe 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 que yo vea la gota bebe que yo vea la gota bebe que yo por qué porque siquiera esta había terminado que se ha terminado el programa pero no bebe está prestando a ello como tiene que ser todo por el show ha bebido poco Jenny uy que asco pero poco de cojones que quito la cerveza y si ya pica me ha metido la lengua será sorpresa para próximos programas me ha metido la lengua hecho así ya veremos que le toca muchas gracias por estar aquí Juan de Dios a vosotros chicos un placer un placer un placer a vosotros chicos muy bien muy bien yo te he estado quedando sin batería hostia como pica eh te has pasado así que es verdad hijo de puta que mal